El problema del agua es un problema actual. Hoy, 40% de los hogares en México, que es una cifra superior a los inicios del sexenio, no tienen agua todos los días. Hoy, hay más de 35 mil escuelas de educación básica y media superior que no tienen acceso a agua potable. Para solucionar el problema del agua necesitamos hacer un fondo de desarrollo regional como el que planteo y un fondo de infraestructura hídrica como el que planteo, porque lamentablemente los gobiernos, a diferencia de los de Jalisco y de Nuevo León, no le invierten en ese tema porque piensan que no tiene rentabilidad electoral. Por eso ese fondo federal, mixto con los estados y con los municipios, puede solucionar obras de infraestructura que garanticen el acceso al agua. Pero también hay que cambiar la cultura del agua. La inmensa mayoría de las concesiones de agua están concentradas en unas cuantas manos. Es un problema también de desigualdad, de enfoque, que tenemos que plantear de otra manera. México puede tener derecho al agua si hacemos una reforma integral a la manera en que vemos este derecho y a cómo lo distribuimos.